Hola mis amigos, soy Claudia y hoy les vengo a traer unas ofertas que hice en Wagreens para las personas que no se han enterado de los cambios que vienen en Wagreens Hicimos un video en vivo donde platicamos sobre eso Todavía hay tiempo para aprovechar estas ofertas Todavía tenemos tiempo para usar puntos, ganar puntos y todo eso Así que vengan conmigo para que platiquemos un poquito de cómo no me salieron las ofertas Y para que ustedes no cometan estos errores y les vaya mejor que a mí Así que acompáñenme Primero que nada, qué bueno que están aquí Y si no se han suscrito al canal, les recomiendo que lo hagan Cuando se suscriben, les mandan notificaciones de que hay video nuevo Así no se pueden perder los videos nuevos Aparte, el día de hoy, solo por hoy, tenemos un cupón de 25% Estuvo vigente todo el fin de semana Pero se va a vencer hoy Así que si no lo tienen, les recomiendo que lo vayan a cargar a su tarjeta Ya que pueden hacer dos ofertas que quedan a súper buen precio Si ustedes utilizan ese cupón Este cupón se puede utilizar solamente en productos que están a precio regular Estos Nexus están a precio regular y recibimos cupones esta semana de 5 dólares Podemos utilizar dos en una misma transacción Y estos de aquí también, los Planet Beauties Estos nos están regresando puntos y también lo pueden hacer junto con estos Y estos están a precio regular Si ustedes solo quieren comprar cuatro de estos en una misma orden, lo pueden hacer Si quieren comprar dos de estos con estos, lo pueden hacer El cupón para estos te quita hasta 9 dólares Así que estos están a 8.99 Cuando compras dos, te dan 5 mil en puntos En esta oferta, si la hacen por sí sola, pueden pagar con puntos Yo se me durmió el gallo Y la verdad que yo no hice esta oferta como se las estoy enseñando Pero si ustedes gustan hacerla Y tienen ese cupón de 25% que es solo por hoy domingo Pueden comprar dos de estos productos Nexus Pueden comprar los más económicos que cuestan como a 13.99 Cuando gastan 20 dólares en Nexus, les dan 10 mil en puntos Estos de aquí están a compra dos y te van a dar 5 mil en puntos Estos están a precio regular Estos están a precio regular Aquí vamos a presentar dos cupones de 5 dólares Y un cupón de compras uno y te llevas uno gratis Por los dos Nexus se nos hace un total de 27 dólares con 98 centavos El 25% nos quita 7 dólares de esta compra Y después damos 10 dólares en cupones Haciendo estos a pagar en la tienda 10 dólares con 98 centavos Y nos dan 10 dólares de puntos Haciendo estos por 49 centavos Que es un precio excelente ya que cuestan a 14 dólares Si los compran durante la semana Van a tener que agregarle 7 dólares a estos productos Si los compran hoy van a quedarles a 49 centavos cada uno Que es un excelente precio Ahora si tienen un cupón de gasta 20 y te dan tantos puntos Aquí pueden recibir puntos adicionales Estos de aquí están a 8 dólares con 99 centavos Y se llaman Beauty y Planet Aquí por estos dos se hace un total de 17 dólares con 98 centavos Aquí el 25% nos quita más o menos 4 dólares con 50 centavos Nos queda pagar en la tienda 13 dólares con 48 centavos Pero presentamos el cupón Compras uno y te llevas uno gratis La cajera les debería descontar 8 dólares con 99 centavos Pero va a depender de lo que ella ponga Si ella pone 8 dólares con 99 centavos Porque el cupón se descuenta automáticamente Les tocaría pagar 4 dólares con 49 centavos Por estos dos artículos Pero les dan 5 mil en puntos Eso fue lo que yo debía haber hecho Yo no hice así la transacción Les digo que se me durmió el gallo Y la verdad que no la hice así Si van a comprar estos dos artículos juntos En una misma transacción No paguen con puntos Ya que esta promoción dice que si gastas 20 Te van a dar 10 mil en puntos Y cuando la promoción dice gasta No podemos pagar con puntos Si solo están haciendo 4 de estos artículos En una misma transacción Pueden pagar con puntos Y recibir puntos aquí Y el 25% se les va a descontar Y pueden presentar dos cupones del bobo Ahí está la primera oferta La pueden hacer así Yo no las hice así Yo las hice separadas Yo pagué mucho de mi bolsillo esta semana Así que tomen en cuenta Lo que les acabo de decir Para que no paguen lo que yo pagué Porque a mí me fue mal esta semana Porque no planeé mis compras bien Así que échenle ojo Y vean si pueden comprar 4 de estos artículos juntos Y si tienen un perca adicional Para ganar puntos Los van a ganar juntos ¿Ok? Yo les cuento lo que yo hice Yo compré dos de estos Y yo compré dos productos del Dove La oferta del Dove Esta semana dice que si gastamos 12 dólares en productos del Dove Nos van a dar 3 mil en puntos Así que lo que yo hice Fue compré dos de estos Que sean a 6 dólares con 49 centavos Aquí en el Red Plum Esta semana recibimos cupones De un dólar con 50 centavos para estos Yo utilicé dos cupones de estos Uno de mis cupones no quiso escanear Así que mi cajera lo puso a mano Aquí los compré junto con los Nexus Los Nexus ya les dije el precio que nos queda Aquí me quedaba pagar un total de 20 dólares con 96 centavos Y recibí 10 dólares en puntos aquí 3 dólares en puntos por aquí Y con estos artículos me gané el Club de Belleza Así que me dieron 5 mil puntos adicionales Por esta oferta que yo hice Recibí 18 mil en puntos Que son equivalente a 20 dólares Todavía podemos hacer esas redenciones Aquí pagué 21 dólares de mi bolsillo Y me regresaron 20 dólares Así que esta oferta Me quedó no tan económica Pero de todos modos me gustó mucho Porque estos productos son caros Los siguientes artículos los hice Los hice en una oferta separada Porque cuando pagué de esta oferta Me imprimió un cupón De que si gastaba 25 me iban a dar 10 mil en puntos Como les digo se me durmió el gallo Y yo pude haber pagado con puntos En mi siguiente orden Pero no pagué con puntos Así que yo pagué más el bolsillo Así que si ustedes quieren hacer La misma orden que yo voy a hacer Ustedes pueden pagar con puntos Y recibir puntos de regreso Así que pongan la atención Y si hay cosas que ustedes necesitan Diferentes no duden en cambiar todo Para a lo que ustedes necesiten La primera oferta que está enfrente del circular Es estos chocolatitos Les había dejado saber en Instagram Y también en Facebook Y también en el YouTube Les puse por ahí un post Que esos son estarán Un dólar con 99 centavos En el Red Plum tenemos un cupón De dos dólares en la compra de tres Si ustedes no tienen ese cupón Porque muchos de ustedes no pudieron comprar El periódico esa semana Hay un cupón digital de dos dólares En la compra de tres Ustedes lo pueden cargar a su tarjeta Ese cupón se debe de descontar automáticamente Cuando ustedes presentan tres en la caja He escuchado que el cupón no se está descontando Así que si pueden Llamen inmediatamente al servicio al cliente Y ellos les darán el valor de ese cupón en puntos ¿Ok? Así que después de eso Nos queda como a un dólar con 33 centavos Cada una de estas Los Fibris de esta semana Están a dos por seis Y tenemos un cupón de tres dólares En la compra de dos Este es un cupón digital Haciendo estos son un dólar con 50 centavos A mí me gusta comprarlos del carro todo el tiempo Así que aquí compré dos de estos Mi cupón se descontó sin ningún problema Las bolsitas de sándwich Yo las estaba necesitando esta semana Ya no tengo ninguna Y están a 99 centavos Con el cupón del circular En el circular hay varios cupones Que podemos utilizar para productos Así que si no utilizan el cupón Creo que hay un cupón digital También lo pueden cargar a su tarjeta Hace cada paquete de bolsitas A 99 centavos Que yo siento que es un buen precio El jabón del O Esta semana está a dos dólares con 99 centavos Esta semana recibimos un cupón de un dólar Que está en el Retail Minute de esta semana Si no lo tienen Hay un cupón digital de un dólar En la página de Wild Greens Después del cupón nos queda pagar en la tienda 1.99 Y esta mañana apareció un reembolso en Saving Star De un dólar No olviden activar la promoción Antes de ir a comprar el producto Así solamente le toman la foto Una vez que ya compraron esto Y les va a dar un dólar de regreso por esto Aquí esta promoción ya se la describí Así que yo compré dos de estos aquí Porque mi idea era pagar con puntos Al último terminé no pagando con puntos Pero estos quedan a buen precio Después de que nos dan puntos por estos artículos La Coca-Cola está esta semana a 3x12 Había un cuponcito que se puede cargar a la tarjeta Y cuando nosotros los presentamos Nos quedan en oferta a 3x10 Y también ese mismo cuponcito Que si no lo cargan a la tarjeta No les va a quedar a este precio Después el cuponcito nos descuenta 2 dólares O sea que nos pone estas Coca-Colas A precio de oferta 3x10 Y después nos descuenta 2 dólares Haciéndola 3 paquetitos de Coca-Cola por 8 dólares Yo llamé para verificar Así que si ustedes ven 12 dólares Y después 2 dólares de descuento Les quedaron a 3x8 Yo llamé para verificar Porque se veía medio chistoso el recibo Pero si quedan a 3x8 Así que a mí se me hizo buena oferta Aquí en la Coca-Cola El mariachi ya no tenía Y esto es lo que él toma Así que fui a comprar Coca-Cola La última promoción Esta, esta va a depender Si ustedes la quieren hacer así Si ustedes quieren terminar la oferta Todo va a depender de ustedes La oferta del Ivory De las barritas de jabón Está junto con la promoción De Olay Y también me parece Que es el Old Spice Estos son los enjuagues del cuerpo Ya sea de los Ivory Olay O de los Old Spice La promoción dice Que si gastamos 15 Nos van a dar 3.000 en puntos Esta mañana Apareció un cupón En la página de Wagnins De 5 dólares de descuento En la compra de 4 Todos estos enjuagues del cuerpo Y barritas de jabón Están participando Y están a compras uno Y te llevas el otro A mitad de precio Esta oferta va a depender De lo que ustedes gusten hacer Si quieren completar la oferta Pueden escoger Cualquier enjuague del cuerpo Que ustedes gusten Y asegúrense de llegar a los 15 dólares No pueden pagar con puntos Porque ahí dice Que si gastan 15 Les van a dar 3.000 No pueden pagar con puntos Solo utilizan ese cupón de 5 dólares Y les van a dar 3.000 en puntos Yo decidí solamente Comprar las barritas de jabón Ya que las barritas de jabón Cuestan a 1.89 Después del cupón Nos queda pagar 67 centavos Por las 4 barritas El cupón se descuenta Sin ningún problema Así que yo solamente Decidí traerme el jabón Y pagar 67 centavos Por los 4 paquetitos de barritas Así que eso fue Lo que yo hice en esta orden Si ustedes gustan Como les digo Terminar la oferta Compran Olay O Spice O los Ivory Para estos productos Usualmente no conseguimos Ofertas Pero si les interesa Las barritas de jabón Si llegan a encontrar Porque van a volar Quedan como a 20 centavos Cada una Así que a mí Se me hizo muy buen precio En esta promoción No tenía Register World Para pagar Llevaba solo Los cupones digitales Como les digo Aquí el total Eran un poquito Más de 50 dólares Utilicé el cupón De que si gastaba 25 me iban a dar 10 mil en puntos Aquí yo pude haber pagado 20 dólares en puntos Que son 18 mil puntos Como les digo Se me fue el avión No pagué con puntos Porque No hice bien No hice bien la cuenta Pero De cupones De cupones Llevaba casi 20 dólares Así que Ustedes Vean Si les interesaría Pagar con puntos Aquí Solo asegúrense Que entre los cupones Que van a utilizar Y el dinero de su bolsillo Que están pagando Sean 25 dólares Para que les regresen Los puntos adicionales Del perk De gastos 25 Y te dan 10 dólares en puntos Yo no lo hice Yo pagué de mi bolsillo Pagué un montón Pero me regresaron 15 mil en puntos Me regresaron aquí 5 por este Y me regresaron 10 en puntos Por utilizar Ese perk adicional Seven Star Me va a dar Un dólar de aquí Tengo muchos puntos Todavía tenemos tiempo Para aprovechar Estas ofertas Para utilizar Y rolar puntos Así que No se me desesperen No se me enojen Wild Greens Como les digo Es una cajita de sorpresas Hay muchas ofertas En los productos De Dove Para las personas Que recibieron El Retail Mina Esta semana Pueden encontrar Muchas ofertas En esos artículos Y yo sé que suena Muy tentador Tratar de utilizar Muchos cupones De estos productos Pero si su tienda Es estricta No traten De puchar el límite Traten de regresar Otro día O traten de ir A otra tienda Donde puedan utilizar Estos cupones O estos cupones Ya que los cupones Dice el límite de dos No tratemos de abusarlo Porque de por sí Nos cambian las cosas Y luego nos pone Más difícil Utilizar cupones Así que Vayan y tomen Ventaja De todas las ofertas Que ustedes puedan Y sobre todo Traten de comprar Lo que ustedes necesitan Cada quien tiene Un presupuesto Diferente Así que Estas solo son Algunas ideas Yo fui por cosas Que yo necesitaba Así que Yo pagué más Del bolsillo Pero esto va a depender De lo que ustedes Gusten hacer Y como ustedes Lo quieran hacer No se les olvide Regalarme un like Dejarme sus comentarios Suscríbanse Aprieten la campanita De notificación Y nos estamos viendo Para el siguiente video Y este video Se acabo Se acabo Bye bye No se les olvide No se les olvide No se les olvide No se les olvide No se les olvide